saliendo del albergue de tinoco rumbo a territorio indígena rey curré ya los romeros de río claro van rumbo por su segundo día más los que vienen de paso canoas que sería su tercer día buenos días golfito aquí tenemos hermanos buenos días buenos días buenos días buenos días miren ustedes lleva michael y allá atrás viene la bandera con los otros compañeros bien vamos rumbo hacia el rey curré dios primero precaución a los conductores en carretera en el tramo tinoco rey curré porque ya vamos sobre carretera los romeros así de madrugada camina el grupo de romeros desde río claro como parte de la vicaría de san francisco de asís este miércoles realizaron el tercer día de caminata desde la escuela de tinoco de oza hasta rey curré en buenos aires de puntarenas de ahí saldrán el jueves 25 de julio hacia el salón comunal del seibo de donde saldrán el viernes 26 de julio a la medianoche con rumbo a la fortuna de san pedro para el sábado 27 de julio la salida será a las 2 de la mañana para llegar a casa sin ahí desde ahí saldrán el domingo 28 de julio a las 3 de la mañana con rumbo al nivel el lunes 29 de julio a las 3 de la mañana emprenderán el viaje hasta la trinidad de dota y el martes 30 de julio la salida es a las 4 de la mañana para emprender hasta la escuela la cangreja el último día de caminar será el miércoles 31 de julio con salida a las 4 de la mañana y enrumbarse a la basílica de los ángeles